Sin embargo, mientras a ti te piden, o a tu familiar, o a tu familia, o a tu pariente, o a tu hijo, o al que te quede en Cuba, mientras al cubano de a pie le piden sacrificio, resistencia, apretarse los pantalones, seguir adelante, construir el socialismo, darlo todo, donar, trabajar, crecer, a la hija, ¡ay Dios mío! A la hija de Ulises Rosales del Toro, otra miembro de la generación Avestruz, no le piden lo mismo. ¿Quieres conocerla? ¿Quieres ver otro rostro de la generación Avestruz? Te la presento. Ya no queda nada, lo único que hay es Avestruz, para la cama. Avestruz, que hijo de boom. Avestruz, que hijo de boom. Bueno pues, Ulises Rosales del Toro, como general de estos tres estrellas, por supuesto, oye, garantizándolo todo para el pueblo, no sabemos si para el pueblo o para el pueblito, garantizando la posición económica, un hombre poderoso, un hombre muy peligroso, me dicen Ulises Rosales del Toro. Bueno, por algo es vicepresidente, una cosa de este, este tipo es grande, 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 jerarca, jerarca, jerarca de toda la vida, no de ahora. No es que este hombre ha sido de los bendecidos, no. Este hombre es, ya tú sabes, de los tracatanes, jane, 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 de los culpables. Mira otro rostro, otro rostro de los esbirros, de los ladrones, de los que han acabado, acabado con Cuba y con su pueblo. Este hombre que ha tenido la gran idea, la idea brillante de desarrollar en Camagüey una cría de carneros con la base de 150 carneros, 150, que eso lo tiene cualquier guajiro o en cualquier finca. Ellos van con 150 carneros. Ellos van a, ellos pretenden lograr una producción que va a alimentar a 11 millones de cubanos. Es una locura, caballero. Esta gente quiere importar cabras también, españolas, para alimentar a la gente. Esta gente no sabe qué van a hacer porque esta gente no tiene dinero, no tienen idea, no tienen nada. Lo único que hoy tienen es garantizado ellos, la vida y las varias generaciones de sus descendientes por el robo y la corrupción a la que se han dedicado durante años. Y si no, dime cómo se explica que en la misma Cuba, donde un señor vive en Holguín, en los pies de una selva hace meses, ponme la foto del señor de Holguín de la Mata. Un hombre que vive, no tiene vivienda. Este hombre se le cayó la casa. Este hombre no tiene casa. Este hombre vive en una mata que estaba en el patio del lugar donde se cayó su casa. Se quedó viviendo en la mata. Los vecinos le dan comida. Los vecinos lo han llevado al médico. Al hombre lo han ingresado dos o tres veces porque tiene miles de padecimientos, miles de enfermedades. Y luego que lo liberan, que le dan el alta en el hospital, el hombre tiene que regresar a vivir a la mata. Esta foto. Ponme la foto, Sandy. Deja el texto. Ponme la foto. Míralo. Un señor. Un señor que luchó por la revolución. Un señor que creyó en ellos. Un señor que en los 60, en los 70 y en los 80 dio actos de repudio. Un señor que dio su vida por la revolución. Un señor que tiene lo que cosechó. Obviamente. Miseria. Porque el comunismo no le trae nada a nadie. Únicamente a los que dirigen eso. Acuérdate lo que yo siempre te digo. Los comunistas, lo único que crean, que desarrollan, es la vagancia y las consignas. El pueblo tiene que ser ignorante, vago, borracho. Tiene que ser gente con muchas necesidades para luego tirarle una migaja y que la gente ya se sienta bendecido por eso. Esa es la mentalidad y el control de los comunistas. Y de esa manera han logrado controlar al pueblo de Cuba durante 60 años. Bueno, pues en la misma Cuba donde este hombre vive así, Ulises Rosales del Toro y su familia tiene la gran vida. Por eso hoy te los presento en la generación avestruz. Aquí tenemos a la hija de Ulises Rosales del Toro, que hoy trabaja en la oficina del historiador de la ciudad. Fue la heredera del poderío de Eusebio Leal, con el tema de la restauración y el rescate de la Habana Vieja. La hija de ella también me dicen alegadamente, esta chica que trabaja aquí. Estos dos son los nietos de Ulises Rosales del Toro. Todos están, tú los puedes ver, esto no es la Habana Vieja. Ellos están de viaje por el mundo. Ellos están conociendo el mundo, perdón, el mundo libre. Ellos están viviendo la verdadera vida, la vida que tiene prohibida a todos cubanos. Míralos ahí. La hija, esta muchacha, la hija, la nieta de Ulises Rosales del Toro, trabaja también dentro de la oficina del historiador. Es como García Fría, que los tiene a todos trabajando en flor y fauna. Bueno, pues Ulises Rosales del Toro los tiene a todos trabajando en la restauración de la Habana. Mira cómo están restaurando la Habana. Me imagino que pintan un balcón y se van a Italia. Pintan otro y se van a Dubái. Pintan otro y se van a la Conchinchina. Mira la buena vida que se da. Mira todo allí, caballero. ¿Cómo es posible, cómo es posible que la familia de los dirigentes cubanos se puedan dar todos estos lujos? Ponme las piscinas, ponme los viajes, ponme todo, Sandy, porque hay cinco mil millones de fotos. No te me limites a una foto ni a dos. Pon foto. Si la idea es que la gente vea toda la gran vida y el gran descaro que tienen los hijos, los nietos y los herederos de los dirigentes cubanos, mientras el pueblo de Cuba, mientras los que lucharon por aquella porquería están viviendo en la miseria extrema. Catamarán viajando el mundo entero, conociendo las atracciones del mundo libre, conociendo y disfrutando de la democracia, la democracia que le es prohibida, que le es ilegal a cualquier cubano. Familia tuya, familia mía, cubanos de a pie. ¿Cómo explican esto los grandes líderes revolucionarios? ¿Cómo Ulises Rosales del Toro? ¿Cómo cualquier dirigente cubano? ¿Cómo el puesto a dedo? ¿Cómo pueden justificar esto, caballero? ¿Cómo se justifica esto? ¿Dónde está que la revolución es para todos, con el bien de todos? Por eso tenemos que denunciar. Por eso cada vez que usted encuentre una foto de uno de estos descarados, hay que tirarlo al medio. La gente en Cuba, usted que me ve en los puntos wifi, usted que me ve con los datos móviles, usted que todavía tiene un ápice, un ápice de esperanza porque la revolución lo ayude a salvar algo. Esta es su revolución. Mientras usted no tiene que comer, la familia de los dirigentes cubanos están en el mundo entero disfrutando, viajando, bien vestidos, perfumados, sin ningún tipo de carencia, sin tener que hacer una cola, sin tener que mandar a la escuela a un niño con los zapatos rotos, sin tener que irse a trabajar sin desayunar o acostarse sin comer. Ninguno de estos muchachos ha crecido sin juguetes. Ninguno de estos muchachos ha tenido que pararse en la puerta del primer artista mugriento que le da una limosna y luego los graba y lo hacen porque lo necesitan. Ninguno de esta gente ha tenido que pasar por eso. ¿Quién tiene que pasar por eso? El pueblo de Cuba. ¿Quién tiene que pasar por eso? Todos nosotros, todos los que nos fuimos, todos los que decidimos olvidar, cortar, salir de la miseria. Mira a esta niña, mira este rostro. A esta niña tú crees que no le encantaría en vez de tenerse que comer ese bodrio asqueroso, mal cocinado. Tú no crees que a esta niña le encantaría irse a París, estar en la Torre Eiffel, no le encantaría estar en una piscina. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro que le depara el destino al niño del jarro? A esta criatura, si nació ya bebiendo en un jarro sin una tetera que tomar. Cada vez las generaciones nacen más pobres y más pobres y más destinadas a la miseria total y absoluta. ¿Tú quieres seguir manteniendo eso? ¿Tú quieres seguir diciendo eres continuidad? Mientras no decidas tú, cubano que me ves. Mientras no decidas tomar tú las riendas de tu vida. No decidas tomar tú las riendas de la política de tu país. No decidas tomar tú las riendas de la libertad. Esto es lo que vas a seguir viviendo. Mientras los dirigentes y su familia, los que te piden sacrificio a ti, viven la gran vida por el mundo. ¿Qué hacen contigo? Se burlan de ti. Por eso es mi indignación en este programa a diario. Basta ya que se burlen del pueblo de Cuba. Es hora de que el pueblo de Cuba diga, basta, no queremos más. Basta. Esta revolución ha sido un engaño. Ahí te lo dejo. Piénsalo. Tienes hasta mañana.